La Corte Suprema de Justicia 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 ¿Cómo tomas esta carta que ha sido publicada hoy? Además recién, hace una hora Bueno, literalmente con pinzas Porque evidentemente Él puede decir cualquier cosa Pero lo que tendría que hacer es presentar las pruebas Que acrediten lo que le está diciendo Porque además, bueno, apunta sus baterías A Pinkas Flint y a tu hijo Ariel Pero sin embargo no descarta Ni a Eva, ni a Liliana Y menciona otros nombres además Sí, está hablando de que todos son culpables O nadie es inocente Porque así es Incluso implica aparentemente la presencia de más personas Así es Entonces yo creo que para Hay que tomar con pinzas esa información Y habría que efectivamente Esperar que presente las pruebas Que él asegura que va a presentar El día miércoles Él va a tener o su abogado Va a tener la oportunidad De hacer uso de la palabra Exacto En la sala de la Corte Suprema Ha pedido participar Y me imagino que ahí llevará Si las tiene Llevará las pruebas Que tendría que presentar En todo caso A tres días De que esta audiencia ocurra ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo han encaminado a la defensa de Eva El tema ante la Corte Suprema? Yo particularmente estoy Me siento bastante tranquilo Creo que todos los aparentes indicios Han quedado totalmente desmenuzados Y desbaratados Así que esa es la tranquilidad que tengo yo Sobre la inocencia de mi hija Sin embargo Y lo hemos comentado durante la pausa Hoy el fiscal supremo Ha dado una entrevista a un diario Al diario El Trome Y él se reafirma En que la sentencia de Eva Está completamente justificada Sí Podría decirse que es su trabajo Es su función Para eso es el fiscal Lo que sí me llama la atención Es que presente estas declaraciones A tres días De la vista de la causa O sea, eso a mí sinceramente Me preocupa tremendamente Porque me huele a una presión Hacia la Corte Suprema Este tipo de declaraciones En un medio de comunicación O sea, francamente Me parece increíble Este medio de comunicación También publicó Hace creo que dos semanas Una entrevista A la juez Nancy Carmen Choquehuanca ¿No? Donde ella dice Una serie de mentiras Que tengo los documentos Para probar Que son mentiras Y que este Curiosamente Ahora entrevistan También a este fiscal Que se ve A todas luces Que no conoce Ni siquiera bien el caso ¿No? Por las cosas Que menciona En la entrevista ¿No? Entonces a mí me preocupa Sinceramente Porque tengo Por ejemplo Acá un documento Marco Antes de que continuemos Con ese tema La semana pasada Hiciste público Que ibas a presentar Toda esta lista De correos electrónicos Se demostró Cómo es que Anonymous Porque Anonymous Perú Se ha presentado así Que ha ingresado Al correo De Ariel De tu hijo Para conseguir La información Que hicimos pública Ya presentaste Esta información A Sí El día de mañana Estoy acercándome A la telefónica Para pedir Un avias data ¿No? Solicitando El levantamiento De las telecomunicaciones ¿No? Del secreto De las telecomunicaciones En este caso Porque Da la coincidencia De que el teléfono Que utilizaba Ariel En ese momento En las comunicaciones Con Julio Moscol Estaba a nombre De mi hija De Eva Y puedo pedir El levantamiento ¿Y estaba a nombre De Eva ¿Por qué razón? Porque en ese momento Ariel era menor de edad Entonces Le sacó el celular A nombre Exacto Ahora ¿Por qué es importante El levantamiento Del secreto En el teléfono De Ariel? Me parece que eso Va a aclarar Todas las dudas Que existen Toda vez que va a ser Un documento oficial La misma telefónica Va a confirmar O no La veracidad De esto O sea Ahí vamos a poder Confirmar Las llamadas Que se hicieron En los días Bueno Todas las llamadas Registradas en ese número De entrada y de salida Y mensajes De texto Claro Claro Ese día Hubieron Muchas llamadas Que fueron Inusualmente Numerosas Treinta y ocho Según el reporte De las cuales Me parece que Treinta y cuatro Eran llamadas Y cuatro Eran mensajes De texto Entre Ariel Y Julio Moscol Y el contenido De esos mensajes De texto Sería muy importante Para esclarecer Digamos tal vez Mucho De todo esto Han tratado Han tratado De ubicar A Julio Moscol Finalmente Es como que El eslabón que falta Como que no se investigó Por ese lado ¿Por qué mintió? Y ahora es como que Se lo trabó a la tierra Y nadie sabe dónde está Ya Han tratado De ustedes De su abogado De contactar con él De saber Para ser sinceros Este No No con él No Bien Entonces Mañana presentan El ABIAS Data Y bueno De aquí a que se dé trámite Les va a ganar el tiempo Porque el miércoles Ya es la Claro Pero por lo menos Este Esto Se va a conocer Digamos Me imagino que En el lapso de esta semana Se dará a conocer Y va a ayudar También a esclarecer Mucho este caso Me parece que va a arrojar Muchas luces Sobre este tema Porque hay Hay un tema En el que no coincide En el número de llamadas Que se reporta Dentro del expediente Del teléfono de Ariel Y el número de llamadas Reales que se han realizado O sea Ahí No concuerdan ¿No es cierto? Así es Sí Efectivamente Hay una serie de cosas Ahí raras Que es bueno Que queden Esclarecidas Debidamente esclarecidas ¿Cómo está Eva? Hoy estuviste con ella En el penal Sí ¿Cómo está ella? Bueno Bastante Bastante Temerosa Nerviosa ¿No? Y Bueno No es para menos Con todo lo que ha vivido Con todo lo que le ha tocado vivir Pienso que Yo ya Realmente No sé cómo De qué manera Levantarle el ánimo Porque Eso ocurrió también La vez pasada Cuando le dieron El arresto domiciliario Y en qué terminó todo Claro Ahora El día miércoles ¿Se pronuncia la sala? ¿O el día miércoles No ¿Se escuchan como alegatos finales? Sí El día miércoles Tengo entendido que son Los alegatos finales Sí Y después la sala Creo que el tiempo Legal es de Tiene hasta 30 días Para emitir su pronunciamiento Que puede ser Obviamente menos ¿No? Ya Ahora Digamos Esa información que vas a pedir Que se presente El 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 Tiene resultados ¿Pueden presentarse? ¿O ya no hay oportunidad Para presentar nuevas pruebas En el proceso? No, me parece que ya no hay Este La oportunidad de presentar Este Nueva O sea, el miércoles Es el último día En el que pueden presentar Sus últimas cartas En ambos casos Exacto Pero igual me parece que es Sumamente interesante Sería conocer la verdad De estas comunicaciones ¿No? En redes sociales Hay gente que está pidiendo Saber que el contenido De esta carta Que como decimos Este No podemos asegurar Que sea Cierta Está firmada Y con la huella digital De Alejandro Trujillo Ospina Este Y voy a dar lectura Ahora, en la segunda parte Lo que dice es Liliana Tatiana Pamela Rodrigo Y puntos suspensivos ¿Saben quién fue la conexión Entre la familia Pfeffer y yo? El padrastro Pinkas Flint Ya que él me conoce Porque yo Había trabajado para él Les importó más Los perros Que la vida De la misma madre Ahora ya saben Por qué no ladró el perro Otra cosa que dice la carta Esto no solo son palabras Y letras Porque tengo Cómo probar todo lo escrito Las llaves El chip Y no se preocupen Por la laptop Porque se la voy a entregar A mi abogado En los próximos días Para que la lleve a la corte Para que se aclaren Muchas dudas Acá hay muchos Que se beneficiaron Directa o indirectamente Y están en el anonimato Y se le abre Un nuevo juicio A Liliana Deseo estar ahí Para aclarar las cosas Y decir Quién es quién O sea La preocupación Es que es este miércoles Y aquí se lanza A diestra y siniestra Nuevas acusaciones Bueno no tan nuevas Porque ciertamente Ya en otras cartas Trujillo Espina Y que sí han sido certificadas Trujillo Espina Ha señalado a Ariel ¿No es cierto? Sí Eso es En más de una ocasión Lo ha hecho Pero esta vez Deja entrever Que todos estarían involucrados Así es Y en todo caso Lo que tendría que presentar Repito Son las pruebas De lo que está firmando ¿No? Y este miércoles Va a tener la oportunidad De hacerlo Así es ¿No? Bien Me estabas comentando Entonces Eva espera Obviamente La ansiedad del caso Sabe que en los próximos 30 días Su suerte se juega Y que si ratifican la condena ¿Ya no les queda otra que Apelar a instancias internacionales? ¿Están pensando en eso? Sí Aunque ella no tiene ya ganas De seguir De seguir con esto Pero Este Es lo que Es lo que quedaría ¿No? O pedir una revisión No sé si hay esa Esa opción La verdad Hemos estado analizando Eso también Ahora Ariel está Ariel está Muy molesto Muy fastidiado El día Domingo que estuvimos Antepasado Que estuvo acá Se fue muy nervioso Y muy ofuscado Con la publicación De esos correos electrónicos Que tú aseguras Que son auténticos Si Si eso fuera falso No tendría por qué molestarse Porque Evidentemente Él Este Tarde o temprano Va a demostrar Va a poder demostrar Que son falsos ¿No? El tema es que Le molesta Porque Lamentablemente Son ciertos Yo no me hubiera atrevido A presentarlos Si no fuera así Porque finalmente Implica enfrentarte Con tu hijo Así es Abiertamente Y eso no es algo Que a mí me plazca Para nada Y finalmente Los correos Solamente El tema de los correos No demuestra Que él tenga algún tipo De vinculación Con el asesinato De su madre Simplemente Serían prueba Serían prueba De las mentiras De Moscol Y que efectivamente Él tuvo un encuentro Con Moscol Tarde esa noche Eso es todo Lo que probaría Ese correo Exactamente Claro Es cierto O sea Esto no prueba De ninguna manera Y yo no pretendo Hacer eso tampoco Este Acusarlo Ni mucho menos Lo que demuestro Con esto Es que Él fue la última persona En abrir esa puerta Y porque lo ha mantenido Oculto Con el propósito De que su hermana Termine siendo inculpada Y eso si me parece Horrible Bueno Precisamente Una de las cosas Que menciona esta carta Es que Ariel Bracamonte Le entregó Las llaves Para que Él pudiera entrar Claro Y Ariel Ariel menciona Que se le perdió Un manojo de llaves Ariel perdió Las llaves De la casa Curiosamente No sé si un día O cinco días Antes del Del crimen Y así está En el atestado Y declara Que se le perdieron Las llaves Exacto Y ahora Oficina sale declarando Que fue él El que le dio las llaves O sea Claro Mientras Mientras que no muestre pruebas Esto como Como has dicho Y como hemos dicho nosotros Hay que tomarlo con pinzas Y el sentido De la oportunidad Porque esta carta Alguien me ha dicho Aquí en el twitter Que es una carta Que ya estuvo Circulando Y que recién Se atreven Hacerla pública Entonces yo digo El sentido De la oportunidad Quien está moviendo Que finalmente salga esto A la luz Esperemos el día miércoles Así es Marco Gracias por estar con nosotros Esta noche No, gracias a ti Buenas noches Vamos a hacer una pausa En día de ahí Vamos a regresar